Bueno, se mataron para el apodo, ¿no? El Negro del Medo, original. ¿Le dicen así? Le dicen así, es amigo de Torrico. Yo hoy casualmente me decía, me hablaba Torrico de El Negro del Medo. Se mataron para el apodo. El barro que vendrá por Guillaume, lo puso para Bufarini dentro del cuadro. ¡Masorti! ¡Aaah! 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 ¡Gol! ¡Cesal Lorenzo de Bufarini porque en línea se le dio Bufarini. La pelota pegó el travesaño, picó adentro de la línea. Después Mato la empujó. ¿O si había alguna duda? Para que no quede ninguna duda de que San Lorenzo se aferra la punta del campeonato. Bufarini se metió en el área, se filtró con ese tumbado que tiene los guapos al caminar. Fue un tremendo remate, la pelota estresó el travesaño Fico adentro en el arco Y el gol de San Lorenzo para devolverle la punta del campeonato Boca, en el día del niño pedire lo que quieras a papá Pero menos que te regale la punta porque eso no va a poder ser San Lorenzo gana, lo hizo Bufarini La aseguró Mato pero era ya de Bufarini en los 26 minutos Gana San Lorenzo 1 a 0 Pero señores, lo habíamos marcado, no nos había gustado el comienzo El equipo estaba duditativo, impreciso, apurado Hasta que el equipo abusó y marcó en un par de oportunidades con anterioridad Que había comenzado a cambiar sus lineamientos Llegó el gol cuando obviamente se caía de maduro Desde las pretensiones ofensivas del equipo de Bausa Jugando en campo de la visita La cara ha tenido otra chance en la contra Bueno, felicidad en la gente La punta que se sostiene con este resultado 43 unidades Si gana su Boca Juniors quedarán iguales Y seguirá siendo punteros San Lorenzo Pero ataca ahora el equipo misionero Misionero se viene para buscar a Chironi Chironi que la ponía para Ramos Corta Fontanini Recupera igualmente el juego de crucero La tiene Dushau Dushau que tocaba la plata por abajo para Amalos Amalos para Olmedo para pegarle de surda Remoto de San Lorenzo en Caruso Vuelve a tomar la hora el jugador Oliva Que se va cerrando ¡Ramato! ¡Y gol de crucero! Mirá vos, en el epílogo del primer tiempo Tremendo remate Lo metió contra la base del poste derecho Increíble, gol de crucero del norte Cuando San Lorenzo había tenido el segundo En los pies de Cauterucho A los 46 y 15 segundos Se había pasado el tiempo de adiciono A los 46 y 15 segundos Pasado el tiempo que había adicionado Había adicionado uno más El árbitro empata crucero del norte Tremendo remate de media distancia Contra el palo derecho uno a uno Bueno, le habíamos anticipado Que San Lorenzo no tenía una buena tarde Que había encontrado el gol de la apertura Que luego había perdido definitivamente La tenencia del balón Que crucero del norte se había acercado Y había tenido chances También San Lorenzo Cuando encontró algo de precisión Mostró obviamente las posibilidades concretas De llegar a aumentar Sin embargo, no lo hizo Y crucero del norte A ver, no es tan injusto, ¿no? Sobre el final de la primera etapa Consigue la igualdad Más que entre cuatro Para Ortigosa Ortigosa entre dos Filtre el pase Para Blanco Blanco Para que venga a buscarla Más que va Levantar centro El córner El córner Cierra Lechner Cárner Tiro de esquina Para San Lorenzo Que va Tiro de esquina De San Lorenzo Que va Cuarenta y tres minutos y medio Cuatro tres Cuarenta y tres y medio Uno a uno el partido San Lorenzo Va por arriba Centro Que va al área Golpe de cabeza Ahhhhhhhhh! Ahhhhhhhhh! Gé! Gé! ¡Lol! ¡Lol! ¡De San Lorenzo! ¡Sí, sí, Matías! Matías Caruso te la puso contra el palo izquierdo cuando se moría el partido, el centro que fue al área, se levantó, le sacó la cabeza a todos, Matías Caruso, que estaba jugando un gran segundo tiempo, se quedó suspendido en el aire, desafió la ley de la gravedad, Caruso te la puso contra el palo izquierdo, para devolverle la punta a San Lorenzo Almagro, a los 44 minutos, San Lorenzo falta 3 de ventaja, otra vez sobre boca, se moría el partero, pero si buena tarde, la noche llegaba para San Lorenzo, pero apareció Caruso, para iluminar la tarde de Domingo, gana San Lorenzo 2 a 1 y es puntero. Bueno, llegó el gol que le da cierta calma de aquí al final a San Lorenzo, esperemos, centro Caruso le metió un testazo infernal, el arquero clavado, 2 a 1, gana San Lorenzo en la agonía del partido, pero con un enorme sufrimiento.